Alberto Pedraza y Neto Peña dicen... ¡Bailen allá! Y decirte... ¡Bailen a cumbia! ¡Bailen allá! ¡Cumbia! ¡Abrazo! Cumbia, firme pa' las latinas Desde México, Colombia y Argentina Vetele con... Nato y Wira Súbele, sube pa' que se escuche en China No sé cómo parar, perro siempre ando de fiesta Me levanto con la mente fresca En Río para el maestro Alberto Pedraza ¡Arriba México!